Ustedes son deportistas y también ha habido, me imagino, que chascos en el fútbol, porque son futbolistas, ¿no? Sí, jugamos fútbol toda nuestra vida. Toda la vida, y quisieron de alguna manera ser siempre muy productivos, profesionales en alguna oportunidad, ¿pensaron? Pues de hecho yo pienso que donde no estuviéramos de tan lleno en el medio del entretenimiento, yo creo que nosotros hubiéramos llegado a ser futbolistas profesionales. ¿Y en qué parte de la cancha juegan? Yo jugaba de delantero derecho, volante. Y yo jugaba de bat central, yo era defensa. A cada uno en su parte. Toda la columna vertebral, sí. Claro. ¿Y jugaron alguna vez juntos en la selección? Jugábamos siempre en el mismo equipo generalmente. En el equipo de club y en la selección Santander. ¿Cómo hacía el árbitro para sacar una tarjeta amarilla? No, pues una vez nos pasó que, mira, que mi hermano como jugaba volante con tensión era el que estaba defendiendo y yo siempre estaba más atrás. Entonces mi hermano Gary cometió una falta, pegó y el árbitro llegó y el partido estaba en una temperatura, estaba caliente, estaba mugando todo bien, era una semifinal. Le sacó amarilla a Gary. Bueno, el partido siguió. Gary tenía amarilla. Cuando yo estaba defendiendo, porque estábamos atrás defendiéndonos, yo pegué tal vez de atrás y llegó el árbitro de una sin compasión, sin mirar y sin nada estaba, me sacó roja y para afuera. Y todo el mundo, hey, pero qué pasó, que ese no es, hermano, ese no es, mire. Y el árbitro sí lo sacó y el árbitro super, sacó pecho y le dijo, fuera, fuera. Y yo empecé a salir y le decía, ¿por qué? Y le decía si la falta no va para roja, o sea, ¿por qué roja? Entonces el árbitro no caía en cuenta hasta que todo el equipo se le fue encima y le dijo, por favor, revise los números de las camisas que hay atrás y mire donde apuntó las amarillas, que él no es el que tiene amarillas, sino el otro. Ajá. Entonces ahí se dio cuenta y le tocó. Y efectivamente se dio cuenta de éxito. Y le reingresaron otra vez. Yo sé qué le dijo Gary. Yo sé qué le dijo Gary. Está mucho de ser bobo, ¿no? Venga, pero confiésennos, ustedes de vez en cuando deben hacer sus picardías. O sea, ustedes deben tener sus jueguitos en la G con la gente. En la calle. No sé, pero usted me imagina. ¿Cuál es la broma que de pronto le hace usted a la gente en la calle popularmente para que queden como medio locos, Lucas? Pues generalmente lo primero cuando alguien nos conoce o alguna cosa, lo primero que dice es, ¿cómo se llaman? Entonces yo les digo, yo me llamo Willy. Yo me llamo Gary. Sí. Yo, Josie. Y nos lo gozamos. O le digo, por lo menos yo puedo ser Gary, pero también puedo ser Willy. O puedo ser Josie. Y la gente de una vez dice, ay no, pero dígame en serio. Hasta cuando lleguen a hacernos las entrevistas que estamos trabajando de pronto en el precio o algo. Y usted, ¿tú quién eres? Entonces él le dice, yo soy Josie, puedo ser Gary, puedo ser Willy. Entonces los mujeres quedan súper... Bueno, eso parece la dimensión desconocida. Sí. Muy conocida. Pero generalmente casi nunca bromeamos sobre este tipo de cosas porque nosotros pues en nuestro ámbito profesional somos muy serios. Sí, necesitamos que obviamente a nivel laboral por lo menos la gente con la que estamos trabajando nos identifique. Porque si no de pronto al aire o alguna cosa puede, pues, puede por lo menos cuando estamos al aire con Iván, que Iván a veces se confunde. Entonces sí, para nosotros es importante que nos conozca. Lógico. Que nos identifique quién es quién. ¿Dónde están don Juan y doña María de los Ángeles? ¿Los papás dónde están? En este momento están en Bucaramanga. Ellos siguen en Bucaramanga. Sí, nosotros vivimos acá en Bogotá hace más o menos 10 años y ellos siempre han estado en Bucaramanga. O sea, la mamá tuvo un parto único. O sea, ustedes son los tres y ya. Ella dice que cerró la fábrica después de que nos estuvo a nosotros. Y están muy orgullosos de ustedes. Sí, sí. Los papás están muy orgullosos. ¿Quieren ver el mensaje que les enviaron? Claro. Sí. Cada fin en el mensaje. Aquí están sus papás. Hola hijos, ¿cómo están? Queremos saludarlos desde Bucaramanga. Queremos decirles que estamos muy felices, que estamos muy contentos y pues muy alegres de ver los éxitos que ustedes han logrado últimamente en su vida. Puesto que era algo que se venía planificando de hace mucho tiempo y me alegra mucho de verdad ver que ustedes han cumplido esas metas que han querido, que siempre han soñado. Primero hace como un año terminaron prácticamente todos sus estudios y ahorita pues ven unas metas cumplidas de trabajo y de acuerdo a las expectativas que ustedes han querido. Bueno, la verdad hijos pues muy contentos y felices porque ustedes han visto reflejadas esas esperanzas que tiene uno como padre de saber que sus hijos salgan adelante. Es algo soñado por nosotros y de verdad que me llena de mucha satisfacción poderles decir que los felicito y que los quiero mucho y que los sigo extrañando como el primer día que se fueron de aquí. Y que todos los que se fueron de aquí y que todos los que se fueron de aquí y que todos la vida salgan. Estaba a pasarle a su mamá para que los salgan. ¡Ay, tan divina, hombre! Hola mis corazones hermosos, ¿cómo están papi? ¡Qué felicidad! Muy agradecida con este canal y que nos dé la oportunidad de saludarlos por este medio. En realidad pues, como siempre les digo y les repito cada instante, Dios es grande y misericordioso y nos ha ayudado siempre a salir adelante. No me canso de darle gracias, estoy feliz, pero feliz, no quejo de la dicha, de todos los logros y metas que han obtenido ustedes. Y yo sé que esto es solamente el principio, mis chinitos, porque yo sé que ustedes van a salir adelante y van a llegar a cumplir todos los sueños que han deseado. Primero Dios, papi, y de la mano de Dios vamos todos. Muchas gracias. De la mano de Dios, es sorprendísimo, es un super mensaje. Sí, súper chévere. Gracias Hernán. Don Juan es una maravilla. Sí. Qué viejo tan maravilloso, le digo viejo con cariño. Sí, muchas gracias. Porque lo veo que tiene un sentimiento muy, pero muy especial. Obviamente tu mamá también, pero veo a tu papá, como les ha mandado un mensaje de mucho corazón. Y si usted me ha enseñado, ¿no? Que los santalegreos como son recios y ellos demuestran muy poquito, creo que estaba blandito. Sí, sí, señor. Qué gran personaje. Qué bonito. Sí, de verdad, muchas gracias. Cuando uno mira, cuando ve a mis papás, yo por parte de los tres, decimos somos, es como un espejo, es ver, cada vez que lo vemos, es ver reflejado, nos recuerda inmediatamente lo que realmente somos cada uno de nosotros. Todo lo que nos enseñaron, todos los principios, todos los valores. Entonces, muchas gracias. ¿Papá o mamá les pusieron a ustedes Josie, Willy y Gary? Mi papá. O sea, ¿quién veía Cartoon Networks? De hecho, nosotros, como te dije, nosotros nacimos en el año 86 y en esa época estaba el Mundial del 86 y mi papá siempre ha sido totalmente aficionado al fútbol. Mi papá es de las personas que se juega a tres partidos el fin de semana fácilmente y el domingo se juega a tres partidos. ¿Y quién lo inspiró? ¿Quién estaba en ese momento? ¿Quién lo inspiró? Entonces, él era, como era aficionado al fútbol, pues se inspiró en nombres de jugadores de fútbol. Josie, ¿cuál era? Era un hombre de jugador, defensa de la selección brasileña, un lateral izquierdo que se llamaba Josimar Pereira. Josimar Pereira, claro. Gary. ¿Garry? Gary de Gary Lineker, el delantero inglés, goleador del Mundial del 86. Y Willy Cooper, un mediocampista escocés cabeceador que le gustaba mucho como jugador. Pensé que era por Willington Ortiz. Yo también. No, pero Willy Cooper también. ¡Muchachos! Afortunadamente su papá no era aficionado a, pues a la Cachaza Hernández. Pues más de Cachaza. Cachaza acá y... ¿Cómo llaman los otros? El Pitufo acá. El Pitufo. El Matraca Fernández. Pero venga. Les tenemos regalos, pero antes queremos felicitarlos porque están en el precio correcto, porque les ha ido muy bien en su carrera de modelaje. Pero ahora también el mundo de la música está muy fuerte y muy presente, ¿no? ¿Vienen con qué? Bueno, mira, venimos con cinco canciones fuertes. Tenemos básicamente, ha sido un proceso bastante creativo desde la grabación de las canciones que las hemos hecho con Robert Taylor y con Ray Cassidy. ¿Qué género es? Es pop urbano. Pop urbano. ¿Cuándo sale al mercado? ¿Cómo está el proceso de eso? Ya la semana pasada terminamos todo el proceso de preproducción y fuimos a hacer la producción de nuestro primer video musical. El tema que llegamos a la producción del video se llama Eres Sexy. Eres Sexy Baby, eres sexy nena, eres sexy baby, eres sexy nena. Es como el corito. La canción se llama Están Muy Buena. No, señora María Rosa. Ah, qué bueno, qué bien sienta. Pero suena rico, suena rico. Sí, los coros son a voces, suena rico, suena mucho. Es bastante movida y esperamos que a todo el mundo le guste. Prométanos que la van a traer cuando tengan el video para que la cartera en el aviso. Claro, que sí, lo van a tener. Lo estrenamos aquí. Sí, claro, que sí, sí. Nos invitan con mucho gusto. Venga, Iván Lalín dice el Buenapapa con ustedes, ¿no los regaña mucho? No, no, Iván la verdad con nosotros es súper, súper, es una excelente persona. Una calidad de... Es un video. Porque si los llegan regañan, me avisan porque esta noche me veo con ellos. En Cartagena y le voy diciendo, a ver qué la cojo. No, mentira, soy estricto. Iváncito que es un gran trabajador. Miren, regalos. Estaremos compartiendo con él. Especiales de National Geographic para cada uno, para que disfruten. Este piso aquí tengo, es que es triple la cosa, ¿no? Entonces, las tres agendas. Es que de niños solo nos daban a decir un regalo para los tres. No, 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 eso sí. Que van del bulto. Mira, los tres, dos, cinco. ¿Cuándo cumplen años? No, no. Tengo un regalo. ¡Suscríbete!